¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Bocum contra Inés. Qué mal parado se había quedado, se salvaron de milagro. No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase en compañero. Por muy poco no llegó a esa pelota, hubiera quedado cara a cara para definir. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. La saca fuerte hacia arriba. La saca con los puños. Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. Viene al centro, cabecea, puede ser. Estaba bien ubicado, no la pudo meter. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. La va sacando fuerte hacia adelante. Saca el pelotazo largo. El equipo está bien abierto, tratando de lastimar por afuera. Sí, en especial los delanteros. Es que la defensa está bien cerrada. Exacto. Y ensanchando la línea de ataque lo obligás a separarse, a cubrir más terreno. Ahí es donde pueden aprovechar los espacios. La juega bien hacia adelante. Pocas emociones en lo que va del partido. Ni un solo gol. Tira un pase largo hacia adelante. Se la saca de encima. ¡Uh! Justito llega el corte. La tira larga, evitando el medio campo. El pelotazo hacia adelante. La saca fuerte hacia arriba. ¡Uh! Rechaza la pelota. Bien defendido. Se hace pedal el gol. Está todo demasiado parejo. Pase largo por arriba de todos. Conduce pegado en la línea. Puede meter la pelota larga. ¡Ahí va el disparo! Bien el arquero, ¿eh? Fenomenal. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Ahí va el pil." ¡Ahí va el culpa! ¡Has visto! ¡Ahí va el brava! ¡Ahí va el culo! Cambia y la manda al centro La tira hacia adelante El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos Final, final del primer tiempo Ha sido una primera parte bastante entretenida Sin goles, es verdad Pero con mucha intensidad Y con una segunda parte que promete mucho, amigos Termina cuando mejor este primer tiempo El vato sonó justo en su mejor momento Pero si atacan de la misma forma durante la segunda mitad Van a terminar rompiendo el cero Nos vamos al entretiempo sin goles Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Van los rezagados, no se preocupen Esto recién reanuda No se perdieron nada Seguimos sin emociones Esperamos por los goles A ver qué pasa en este segundo tiempo Dudo el árbitro, pero finalmente marca Saque de meta Abren la pelota con ese pasahueco Así va pasando Le pegó ¡Gol! 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 ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Maravilloso comienzo de este segundo tiempo. Amigos y amigas del fútbol, se nos viene un gran partido. Un inicio de segundo tiempo fantástico. Estaba presionado, giró, enganchó, escapó y marcó un verdadero golazo. ¿Cómo aguanta la presión? ¡Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar! Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Volvemos con el marcador 1-0. Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que en partido todavía está en juego. Se lanzan con todo en la contra. ¡Ahí va! Abre el juego hacia la derecha. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! La saca justo con buen rechazo. Se la saca de encima. La saca fuerte hacia arriba. ¡Qué potencia tiene este muchacho! Aguanta la remete y gana la posesión. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Adelanta bien el balón. ¡Le pegó al arco! ¡Oh! ¡Tremendo el 1! ¡Se luce con esta atajada! Nunca vi una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Tremenda atajada! Se la saca de encima. Recupera justo la pelota. ¡Era bueno el ataque! Envío largo del arquero. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Salen de contragolpe. Moreví en el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. ¡Qué contra tienen, por favor! Busca con quién descargar. No puede hacer pie. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. ¡Gran oportunidad! Extraordinaria maniobra. La puso por arriba, pero no pudo ser. Sin duda fue un gesto acrobático. Probablemente haya sido una buena decisión. Este tipo de jugadas nunca son fáciles de resolver. Vitez está por hacer una modificación. A ver quién se va. Juega una pelota larga hacia adelante. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. Pase largo buscando a los de arriba. Van Hinke. Es un pase que rompe la defensa. Esto será saque lateral. ¡Gran! ¡Gran! Trabal lucha y gana el balón. Parecen fatigados. ¡Mira el reloj y marca! También lo miro al árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Al final, todo se redujo a ese error fatal en la defensa. A veces los partidos se ganan así, por un simple detalle. Hicieron casi todo perfecto. Jugaron muy bien. Claro que lo único que le faltó fue hacer el gol. Llegamos al cierre. Se acabó una nueva jornada. Muy buenas noches. Y muchas gracias de parte de quienes habla. Rodolfo de Paoli. Y mi compañero de siempre. El señor Diego Latorre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!